Sería un honor ser la primera peruana que gané en Miss International, considero que soy una chica que por lo que he vivido en la vida, me ha mostrado que soy muy fuerte, que tiene todas las ganas de ser una embajadora para Miss International, estoy preparándome lo mejor posible aquí en Perú y es cierto que es algo que todos los peruanos estamos esperando así que voy a darlo en mi favor. Estoy preparando lo mejor de mí, estoy preparándome con el mejor equipo. Me considero una chica súper tranquila, que me encanta el arte, la meditación, la música, la actuación, no sé si es algo que sea muy diferente pero siento que es algo que me identifico mucho, me conecto mucho con yo misma a través de meditar y siento que es algo muy importante. Aquí estoy en una sesión de fotos, ya falta súper poco para viajar, estoy preparándome muchísimo en pasarela, maquillaje, peinado, hablando con diseñadores para tener toda la ropa lista, estoy súper emocionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!